¡Suscríbete al canal! Ya que soy clase evolucionada, la verdad es que está muy bien y probaremos como se nos da el modo básico, ¿no? Bueno, antes de comenzar con el video les quiero mencionar unas cosas que como pueden ver, obviamente ya he refinado mi armadura detrás de cámara y ya está todo en fondo verde más 15 Y ojo, yo a toda la armadura le puse gradeables, pero solo se bleció 3 partes La verdad es que está muy bien, no me quejo, está muy, pero muy bien, 3 de 6 la verdad que está bien Pero hay posibilidades de que haya, de que tenga un bless for 3 o un bless for 4 Ya más adelante me voy a comprar más gradeables para refinar, ¿no? Y espero que de verdad me salga un bless for 3 o ya si tengo muchísima, pero muchísima suerte un bless for 4, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando tenga las gradeables Y bueno, ahora sí, dicho esto, vamos a pasar con las batallas de modo básico Y bueno, vamos allá Bueno, ya estamos aquí en batallas, estamos en batallas en modo equipo Bueno, cabe mencionar que primero la creé en modo solo Y han decidido por modo equipo porque es más emocionante, ¿no? Un saludo a Majin Dark, de verdad Un saludo también a Michael y a Jenner, ¿no? Y bueno, un saludo a todos los que están acá, vamos a mandar los saludos que es Lord Knights Un saludo a él, al mago que ya lo saludamos, a Majin Dark A Mateo Witt, a Google, que es el equipo contrario A Jenner, que ya también lo saludamos A Michelle, que también ya lo saludamos Y a la Archer, que se llama Adria De verdad, un saludo a todos y... Pero, pero pelea Pero pelea que está acá comiendo moco Vale, vamos, vamos, vamos Se han decidido por modo equipo, ¿no? Y la verdad es que está... Tienen razón, está más interesante, ¿no? Pero, coño, vamos perdiendo Nah, huevona Vale, vamos, vamos Dios mío Atácalo a él, atácalo al Blackmeat Ven acá, ven acá Uy Espérate La máquina Vale Eh, base de curas, vale, perfecto El mago ataque nos hace curas en la base Pero espérate, ¿dónde está la Archer? Nos va a atacar Vale, él se va No, 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 se va Espérate Vale, espérate Vale, perfecto Ya, vale, al Black, al Black, al Black Aquí, aquí Uy Me cubrió esa fleta y no sé cómo Espérate La... No, así no Así no Es que está la Archer y el Black Está que se cubren los dos, así que Vale, vamos a atacar esa desgracia Ven acá Ven acá Ya que estamos con mi ninja mejorada De... Maldición ¡Están todos aquí! Espérate, espérate Espérate, espérate Ven acá Ven acá desgracia Están todos los del equipo Vale ¡Eh, je! Espérate ¡Ay! No, 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 no Vamos mal, ¿ah? Ven aquí, gracia Ven aquí Vale, es que un Archer, la verdad, es que... Si estaría bien para el equipo, ¿ah? Ven aquí, gracia Ven aquí Ah, que toma, llavazo Fatality Espérate, espérate Maldición No, sí ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¡Uf! No saben lo del teclado que estoy rompiendo No, ya vamos a perder ¿Qué es eso? Mira cómo me quiere hacer el repele El desgraciado este ¡No, no, 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 no! Uy, menos mal que me cubrí ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Dos mío! ¡Está Archer! ¡No, huevona! ¡Uy! Mataron al... Oye, bien, bien, bien Mataron al otro equipo Espérate Bien, mataron al otro Está bien, está bien Ahora sí, vamos a empate Ven aquí Ven aquí, gracia Ven aquí Ven aquí Ven aquí, gracia Pensé que era el otro equipo No, así no Se viene en todo Vale Vamos con el mago Vamos con el mago ¡Fata! ¡Maldición! Está ya, está ya Vamos, vamos, vamos ¡Eje! Pero estoy apretando espacio y no salta Vale, vamos rápido La Archer sigue tirando flechas No, aquí, gracia No, aquí No, aquí, no, aquí ¡Dios mío! Dios, el equipo tiene poca vida, ese men ¡Ay, maldición! No, huevón, si me va a esperar que ataque Ataque, mejor dicho, no juego ¡Perfecto! ¡Eje! Pero en tal equipo Bueno, quedan estos dos ¡Eh! No, no sé cómo No sé cómo no me dio Maldición No, nos va a matar, huevo ¿Pero qué es eso? Lo he atravesado No mames, vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Espérate Espérate, ya va Espérate Mira, la Archer sigue viva No, huevona de huevos ¡No! ¿Dónde vas, puta? ¡Ayúdame! ¡Ay, maldición! ¡Qué verga! Un lapazo Vale ¡Pero soy él! ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Bueno, bien, se la cargó el mago Ya vale, perfecto Creo que ya la tenemos ganada Espérate, déjamela ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Un perlón! ¡Eh! ¡Maldición! ¡Me caí! ¡Qué mala suerte! Espérate Ha bajado Vale, vamos, vamos Ya, matenla, matenla ¿Pero qué esperan? ¡Pero matenla! ¡Ay, maldita sea! ¡Uy, huevo! ¡Uy, una de flor que le hizo ese mago, huevo! ¡Uy, pobrecita, huevo! No, está bien, está bien Está bien, está bien Sí, está bien Vale, dice que están haciendo infinita Eh... No vale infinita Pero que están haciendo infinita, huevo ¡Eh! Ese me ha instalado, ¿ves? ¡Eh! ¿Pero por qué no doy click? No, maldición, ya tiene caos No, huevo, me están todos el equipo, huevo ¡Dios mío! ¡Dios mío! Espérate, espérate Aquí ¡Maldición, me da! Dios mío, qué buena es esta Archer Espérate, espérate ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me caigo? Ya Vale Perfecto ¡Maldición! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Está todo el equipo! Me voy, me voy, me voy Me voy, me fui Dios mío, ¿qué? ¿Quedo yo y el mago, huevo? ¡Eh, ¿a dónde vas? ¡A dónde vas? ¡No! ¡Aquí! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! Me dio Todo por hablar, huevo ¡Ah, huevo! ¡Qué buena es esta Archeron! Hace mucho que no juego con Archer Vale, ahora sí Estaba hablando con algunos men Porque estaban lag ¡Maldita sea, huevo! ¡Aquí, gracia! ¡Ven aquí! ¡Maldita sea! ¡Es que ya viene su marido, huevo! ¡Y no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea, huevo! Me das entre dos, huevo ¡Eh, hey! ¡Pero no le pegué a nadie! ¡Ay, qué gordo! ¡Es gracia! ¡Pero maten a la... ¡Eh, hey! ¡Se me instala! ¡Eh! ¡Ven aquí, gracia! ¡Ven aquí! ¡Maldición! ¡Es que este men no lo toco! ¡No, huevo, así no! ¡No, huevo, no! ¡Me va a morir! ¡Eh! Es que están que salen y entran, salen y entran Vale, ha muerto bien, perfecto Se han matado aunque sea ¡Ah, huevo, espérate! ¡Ah, huevo, así no! Van a responder acá porque te subaste Así que... ¡Ya me voy a la guerra! ¡Eh, hey! ¡Pero qué! ¿Qué? No entendí ¿Qué tal? Antes de continuar con el video Les quería mencionar que me pueden seguir en mi página de Facebook Ya que siempre hago publicaciones acerca de los eventos diarios Los eventos de fin de semana y algunas cositas más También pueden ir a la página del canal Y en la parte donde dice Comunidad También podrán ver algunas publicaciones Sin más que decir Sigan disfrutando el video ¡Ah, huevo! ¿Qué tiene esa archera? No sé cómo me dio Ni yo la he visto, huevo Espérate No, huevo, es que el problema es la archer Vea, ayuda al equipo desde lejos Y bueno Uno con uno sí se puede Uno versus uno sí se puede Pero Eh, ven aquí el gordo desgracio Es que ya viene su marido, huevo Y es que no se puede ¿Ves? No, huevo, no Espérate, ya va Ayúdame Ayúdame Uy, uy Uy, uy, uy No, mames, huevo Otra vez me quedé solo No, huevo, que feo No, mames Están que me tiran a chitas y toda esa madre Aquí, gracioso Bueno, pero te vas conmigo al infierno A la madre, huevo Eh, infinita Maldita sea Es que es archer Dios mío Dios, qué pro No, huevo, no Es que es archer Dios mío Ven aquí Ven aquí, gracioso Pero es que no mames Dios mío Ven aquí Ven aquí Ah, qué pírala Vale Uy, uy, uy Es que están que sacan La verdad es que el otro equipo está que juega muy bien Pero Maldita sea Cállate conmigo, bien perfecto Ven aquí, gracioso Ven aquí Aquí Bien, perfecto Perlaza bien rica No cayó Pero Nah, huevo, no Nah, huevón Pero Aquí, gracioso Ven aquí Espérate, me sigue Me siguen, huevo Pero Maldita sea Con esta archer Nah, huevo, nah, de huevos Nah, huevo, nah, de huevos Con Google Espérate Que ahorita la archer Me la tiene una Venga, qué gordo Es que gracioso Eh, hey Ay, maldita sea Con este gordo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ven aquí Aquí No, no, no Espérate, espérate Espérate, ya va Espérate, chamo Me vas a matar Espérate, me vas a matar Ay Espérate Si lo mato Si lo mato Maldita sea Maldita sea Pero maten a esa archer Ay, qué putas Era aquí No, huevo Ah, no Si tenía vida El logro Ay, huevo Espérate, espérate Espérate Maldita sea No, uno más Si muero, huevo Espérate que no Muere el gordo Vale Tú vas a ser mí Ven aquí Aquí Uy, no, no, no Maldita sea Maldita sea Con este archer O cocorrón Ahí Bien Perfecto Bien Perfecto Ya la he matado Bien, bien, bien Ya, tenemos Oportunidad de ganar esta Espérate, espérate Que vamos a matar A todo el equipo De esa criatura Espérate Vale, hay dos allá Espérate Vale, vale Eh, vale Espérate Estás agarrao Reguete Vale No, huevo No, me voy a matar Salte Quítate Bien Perfecto Bien Perfecto Dios mío Ahora sí Está bien Está bien La cosa Es que Lo que le digo Es ir todos en equipo Porque de verdad Si nos dispersamos Nos van a matar Obviamente Pero está bien Está bien Está bien Ah, huevo Están todos en equipo Están todos en equipo Eh, eh No, huevo No, espérate No, huevo Ya estoy muerto Ya Eh, pero no te cubras Quítate de ahí Ya estamos muertos Otra vez Ya, huevo Espérate Estoy re, pero re manco En modo Estás agarrao Eh, re manco En modo básico Con la ninja Peor aún Con mago Sí se me da Más o menos Aquí, gracias Aquí Aquí Ahí, bien Perfecto 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 Y perfecto Bien Bien, bien Perfecto Ya está Vale, dale Gracias De acá No, huevo Van a responder Los del equipo Así que vamos a parar Están los tres Están los tres Se van los tres Contra uno Del equipo La verdad Es que Juegan bien Pero la cosa Es ir todos Si nos vamos Uno por uno Eh, espera Espérate No, huevo No, huevo Ya nos mataron Eh, pero Maldita sea, huevo Bueno, ya estando aquí Les quiero mencionar Unas cosas Ya que Estoy intercambiando Me he decidido A cambiar El set vikingo Pionero de Dualis Que yo tengo Uno en el inventario Está más 15 Sin fondo Sin nada Eh, lo estoy cambiando Por un pack Degradeables Es decir Yo doy ese set Completo Es de Dualis Aquí, gracia Maldita sea Puro toque Perdón, perdón Se me chispoteó Aquí, gracia Eh, bueno Yo estoy intercambiando Ese set Por un paquete Degradeables La verdad es que Está buena la oferta Así que Los que estén interesados Ya saben Comuníquense conmigo Mediante Nah, huevo Nah, ya llegó el marido ¿A dónde van? Nah, huevo Espérate ¿Pero por qué hice eso? Nah, huevo Me confundí Ay, no Pero quítate Nah, huevo Nah Me mataron Nah, huevo Qué feo Ni siquiera Nah, huevo Nah Nacer repel El desgraciado este Qué arrecho eres tú Mira, mira Cómo me quieres El desgraciado Maldita sea No, es que Este men está Lajo Y después dicen Que no están Lajo Esto Que el otro Espérate Ya va Maldita sea ¿Quién me ha matado? Nah, huevo En el desgraciado Ese con la flecha Bueno Bueno Y eso, ¿no? Como les decía Del intercambio Que estoy haciendo Del set vikingo Pionero de ninja Por Diré de dualis Por un pack de Gradiables ¿No? Acá en la pantallita Estará apareciendo Lo que estoy intercambiando Así que bueno Nah, huevo El archer Me va a matar Nah, huevo Ya vino Maldita sea Ya me vino el gordo Espérate, gordo Espérate Me vas a matar Nah, huevo Este men Defiende a todos Eh, je Yo le he dado Uy, uy Maldita No, huevo Alguien quiere mi cuenta Ay, maldita sea Ya lo tenía Eh, je No, huevo Espérate, espérate, espérate Uy, uy No, huevo Ya me va a matar Qué duro Pega este men No, pero Dije Dios mío Por qué me sale ese ataque Me van a matar Nah, huevo No sé ni dónde está Y lo golpeo Nah, huevo Me mataron Listo, morí Nah, huevo Vale, esta es la última ronda Que nos vamos a echar Así que Aquí, gracias No, huevo Espérate que viene su marido Ver Estás agarrado Espérate, espérate Maldita sea, huevo Mira cómo me quiere hacer Perla el desgraciado este Ayúdame Dios mío No tengo caos Qué mala suerte No, voy a entrar con caos Y piensa que estaba sin nada Aquí que está la desgraciada Esta sin caos Aquí Aquí Tazaga Nah, huevo Nah, huevo Nah, de duro Que pega este loco Nah, huevo Nah Mira cómo me bajó La vida de un martillazo No, no Contigo ya no Nah, huevo Qué feo Me ha bajado De un martillazo Me ha bajado toda la vida Nah, huevo Ya no tengo ni ganas de jugar Maldita sea Este men es vidente Sabe dónde voy Y bueno Eso ha sido todas las batallas De verdad Muchísimas gracias A todos los que han entrado De verdad Les mando un saludo enorme A Lobo Alegre G A Lord Nike A La homie que está allá Que se llama Jenner A Google Y a Adriano La verdad es que Sarcher Nah, huevo Nah, cómo de duro Bajaba esa desgracia Bueno Un saludo a todos ellos De verdad Muchísimas gracias Por quedarse A grabar aquí Y bueno Ya saben Pronto voy a traer Más batallas al canal Así que solo cuestión De que estén muy atentos Tanto en la página De Facebook Y en la de YouTube Ya que siempre Voy a estar avisando Cada vez que grabe Por si quieren salir Algunos de ustedes Y bueno Eso es todo De verdad Muchísimas gracias por ver Yo soy Wolfplayer Hasta la próxima Bye, bye Pero pégate Acá 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 Ya que me tenía montada Desde hace rato Pero espérate 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 Ay Ven aquí Ven aquí Espérate No, no, no Espérate Me vas a matar No, no Juego Nada de duro Que pega No, ya me voy Ya me voy No, no, no Back and forward Through my mind Behind the cigarette Havana Havana Boon No Half of my heart Is in Havana Boon No He took me back To East Atlanta Boon No All of my heart Is in Havana My heart is in Havana Havana, ooh na na I knew it when I met him I loved him when I left him And then I had to tell him I had to go Havana, ooh na na